Hola, hola, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Transmitiendo por Facebook, desde Santa Ana, su servidor. ¡Oh! ¡Lo sentimos mucho! ¡Vaya! Solo sugerirme de que no olvide darme like a esta página, por favor. Nueva idea, Centro Histórico Santa Ana. No estamos interesados. ¡Hola, hola, hola! ¡Saludos a Héctor! ¡Mírenme! ¡Es como un duende! ¡Mírenme! ¡Saludos, saludos! ¡Vamos a ver! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo eso? Vamos a ver. Negativo. Yo no quiero ver eso. ¡Ay, discúlpenme! Disculpen ahí la bulla. Estoy revisando las páginas que vamos a tener allí en la pantalla. ¿Sí? Permítanme. 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 De papel. Está muy duro la música, díganme. Vamos a ver cómo se mira la transmisión. ¿Será que nos estás transmitiendo? ¡Qué raro me sale la transmisión, señores! ¡Bien, pero estoy transmitiendo! ¡Ey dice que estoy transmitiendo! ¡Ahí está! ¡Ahí sí me sale! Bueno, saludos a las cuatro personas que han entrado, cinco. Saludos a todos. Eso es un día de celebración. Desde ayer comenzó la celebración. Ahora, ¿por qué la celebración? Ahoritita mismo le paso la pantalla. ¿Qué tal? Saludos a todos. Dios me los bendiga. Quizás está muy duro la música. Ahora vamos a bajar. Yo espero de que ahorita sí me puedan escuchar un poquito mejor, ¿verdad? Estamos aprendiendo todavía a manejar bien esta situación. Bueno, desde ayer en la noche, incluso todavía seguía muchísima gente llegando a los centros de afiliación a entregar las papeletas que andaban afuera. Y bonito porque ya se superó toda la expectativa desde hace como dos, tres meses atrás. Venía insistiendo en que ya era hora de que se dieran las afiliaciones para poder aprovechar todavía un poco la efervescencia de lo que es nuevas ideas. Ahora, ya está todo el mundo que se quiso afiliar verdaderamente al partido. Lamentamos mucho a la gente que no se pudo dar cuenta. Lamentamos mucho que la gente que no se pudo dar cuenta oportunamente para poderse afiliar. Disculpen. Que no se pudo afiliar a tiempo. Ya no es hora de seguir afiliando. Lamentablemente, lo siento mucho, se me quedó afuera. Yo abordé a muchas personas dentro del tiempo oportuno. No lo aprovecharon. Lo siento mucho. Sí. Y hay muchísima gente que andaba más apresurada en todavía conseguir trabajo y todo ese detalle. Yo entiendo que la situación está muy difícil. Pero, por lo menos en mi página, en mi fanpage, trato la manera de llevar noticias oportunas que faciliten su diario vivir. Es decir, yo suelo postear algunas ofertas de empleo, que no las doy yo, sino que yo me doy cuenta de estas ofertas de empleo y trato de llevarlas hacia mi página. Por favor, si usted quiere estar pendiente sobre las ofertas de empleo, lo invito a que siga mi página. Ahí aparece mi página como Douglas Pacheco, el poeta, en Facebook. O si no, pues, bueno, en el YouTube sí no logro postear todas las ofertas de trabajo de las que yo me logro dar cuenta. Pero, tratamos de verdad llevarle estas noticias de manera oportuna. Vaya. Ahora entrando en materia. ¿Cuál fue la? Esta. No, no era esta. Era esta. Sí. Vaya. Vamos a ir a la página. El motivo de la celebración es esta. Ok. 507,633 afiliados a Nuevas Ideas. Estoy ubicado en la página oficial del partido del pueblo. El partido de Nuevas Ideas. Esta es la página oficial. Sí. Nosotros intentamos llevar algunas noticias más relevantes de las que salen acá en esta página. Hacia las otras. Esta es la página de Nuevas Ideas Santa Ana. Nuevas Ideas Centro Histórico Santa Ana. Hay muchísimas más. Hay mínimo como cuatro páginas en cada municipio representando a su respectivo municipio. Recuerde, somos 13 municipios en el departamento de Santa Ana. Ok. Es bonito porque acá los amigos de Nuevas Ideas a nivel nacional incluyen fotos de todos los departamentos. Ahí están las noticias. Nuevas Ideas supera el medio millón de afiliaciones. Estas son las últimas fotos que llegaron hace 15 horas. Sí. Ya a horas nocturnas. Vea usted. Sí. Ahí están fotos del Centro Histórico de San Salvador. Mire qué bonito. Ahí estaban llegando todas las páginas que andaban afuera en los diferentes barrios, colonias, residenciales, en las casas de la familia. Yo ocupé varias páginas para afiliar a familias enteras. Mire, ahí están los compañeros de Nuevas Ideas en San Miguel. Sí. Y ahí está la de Santa Ana. La última foto de Santa Ana. Ahí están los compañeros de las diferentes sedes y grupos y amigos de Nuevas Ideas Santa Ana. Ahí está. Mire, esta es la página oficial de Nuevas Ideas. El partido oficial. Ahí vamos a dejar que se cargue esta situación. No me carga. Y también invitarlo a que me le dé like a la página. Vaya, desde esta página es donde yo estoy posteando algunas ofertas de trabajo de las que yo me logro dar cuenta. De hecho, no estoy seguro si ya posteé la última. Saludos a Oscar Lorenzana, Rafael Valles, David Lue, Valiente Héctor, José Chicas. Son personas que se están agregando allí en Nuevo Cuscatlán. En Nuevo Cuscatlán se afirió José Chicas. Saludos. Felicidades, brother. Buena onda. Están bien retrasados el video en vivo. Vamos a compartir un poquito el video. Gracias. Saludos. Ahí está Wilson Iraeta, saludos Buena onda También otro afiliado Saludos, saludos Vayan agregándose ahí Compartan el video Vamos a postear una posible oportunidad de empleo ¡Ahí estamos! Saludos, saludos Saludos a Gloria Mojica ¿Cómo estamos? Está bastante atrasada la transmisión No entiendo por qué Pero ahí va caminando la transmisión En vivo Son 11 los conectados Saludos a todos 13, perdón Ahí escríbanme el comentario Aquí lo voy a revisar A Daisy Lube Saludos hasta Nueva York Yoé Ayala Saludos Ahí está Desde California Se conectan en Pal Si lo dije bien ¿Verdad? Saludos a David Luis Sonsonateco Hasta Sonsonate A todos Sonsonate Nuevas ideas Sonsonate Saludos Adriana Salgado También muchos saludos En Santa Ana ¿Verdad? También saludos a Nayance Hasta Nuevas ideas Australia Ok La invitación A que me le dé like Por favor A la página A la fanpage De su servidor Ahí tenemos Ahí hemos posteado Las respectivas historias Y las oportunidades de trabajo ¿Verdad? Quiero ver si me puede cargar esto Un poco luego No parece que no Bueno Ahí está la foto De nuestros compañeros Y la página Del centro histórico ¿Verdad? Todavía no ha cargado Esta es la transmisión Ahí está La compañera Isabel Monje Ahí está Santa Ana Nuevamente Pura alegría Dice Ahí están Miren Hasta banda de guerra Hicieron esto Que chivo Bueno Ahí estaban Las noticias De Nuevas ideas Que felicidad ¿Verdad? Más de 60 puntos Muchos colaboradores Que se fueron Como promotores Hasta los barrios Colonias A afiliar A las personas Miren 507.633 Afiliados A Nuevas ideas Ahí está Las historias Que hemos estado Agregando Solo esa Me sale Que raro Bueno Pero ahí está También la página De Nayib Bukele Vamos a ver ¿Dónde la podemos Poner? Saludos a Ana Betty García Jessy Garza Saludos Imagínense Imagínense Tener el partido Que ocupó Incluso hasta el Internet Cosa que Nunca nadie Ningún otro partido Lo había hecho Para afiliar Personas A este partido Que representa 100% Al pueblo salvadoreño Si Si Ahí estamos Desde el exterior Se escribieron Mucho Entraron a la Plataforma Y no lo dudaron Para entrar A afiliarse A Nuevas Ideas Déjame el comentario Por favor Ahí estamos Tratando la manera De pasarle Los saludos Y ya estamos En Navidad Y Lastimosamente Ya a poca A pocos días De que los Los diputados Se vayan De vacaciones No quieren Aprobar El Presupuesto Para el Plan territorial Saludos A Gio Carranza Desde Haití Se conecta Y nos está viendo Saludos Invitarlos Pues A que Sigamos Adelante No paremos El 20 de marzo Se vienen Las internas También Se van a Escoger Directivas Dentro De lo que es La estructura De nuestro partido De Nuevas Ideas Así que Muchísimas Gracias Yo con esta Transmisión De pocos minutos Ya 15 minutos Transmitiendo Me voy Deseándole Lo mejor De lo mejor Para esta navidad No olvide Compartir Es temporada De compartir Lleven los juguetes A cualquier instancia Donde le estén pidiendo Juguetes Abrigos Si vienen algunos Frente frío Para diciembre Y Hagamos turismo En las playas Hay que promover El turismo En las playas En los cerros En donde sea Hay que Invertir Hay que Turistear Aquí mismo En nuestro país Y sigamos adelante ¿Verdad? Hay muchísimos proyectos De Nuevas Ideas Que tanto Los grupos De Nuevas Ideas Están llevando a cabo ¿Verdad? Poco a poco Tratando de salir A flote Autosostenir Están autososteniendo Los grupos O sedes Y hay que colaborar ¿Verdad? Si en un momento Usted se afilió Fíjese bien Quien lo afilió Agréguese a los grupos A las sedes A las reuniones Es por el bien Y Recuerde Es operación Ahí lo dice Operación 2021 Operación 2021 Todo lo que vamos a hacer Aquí en adelante Está Previsto para el 2021 Por eso Usted que se afilió Busque su grupo Busque su sede Colabore con los compañeros Para autosostener Todo este detalle En un futuro Vamos a conocer Lo que vienen Como directrices De parte de los grupos O de parte De la estructura política Que se va a ir armando Dentro De lo que es El partido De Nuevas Ideas Miren Y no hay que soltar No hay que soltar Esta frase Si Nos vemos Dios me lo bendiga Y sigamos haciendo historia Es como un duende Es como un duende Ay, se duende Y de entreos No parece De verdad De nada No hay que soltar No hay que soltar Sin nadie, sin hogar Durmiendo en las asferas Despertándose un soñar Que tiene siglos ya Y todo sigue igual Como es un niño pobre Es un misterio, es un niño normal Es como un duende Un padre duende Un mundo sin pan Seguro a ser Es como un duende Un padre duende Es como un duende Es como un duende Pero es uno de verdad No tiene tropezar Pero sigo a donde ir Su única fortuna Son sus